Puerto Varas Puerto Varas con tus casas sacadas de un cuento de hadas Todas con sus techos proporcionales a sus fachadas Donde ni el viento ni la lluvia las descascara Y existe un aire que se respira entre sus calles cerca de todo Lejo venado a las orillas del lago Yankihue Sus blancas y rayas invitándote a bañar en sus aguas Que son la frontera de la ciudad construida en base a sus gentes Que no quieren nada más que vivir en mí Y el entorno de Puerto Varas se viñe de verde Grande y frondoso con su voz encierrando siempre Algo misterioso es tan mágico tu paisaje Que nuestros ojos extasiados se lo empeñen de un viaje Y así disfrutamos caminando por tus calles y en este mar Con tus locales comerciales que ofrecen parte de tu linaje Y hospedarse aquí en Puerto Varas es como desnudarse Mostrando nuestra verdadera cara Es aquí donde muchos artistas plásticos flamaron en sus pinturas El bello colorido del ambiente Que dan tus casas de una riqueza arquitectónica Rodeada de tus verdes bosques y el maravilloso de Arroyecto Ya nunca más podremos arrancar de nuestras fuentes El verdadero sueño que compone tu hermoso paisaje Con tus casas como sacada de un cuento de ave Y sentirse uno de los personajes de esta historia rara Que vivimos al encontrarnos entrevidos Puerto Varas Donde el corazón palpita aceleradamente Al respirar la pureza de tu aire Llenando nuestros pulmones con nuevos ríos E irse para inspirarnos Sintiendo el roce del viento Golpeando nuestra cara Al andar en las calles Mítico Puerto Varas Mítico En el patio Pag. Santuario El cambios En el patio Pag. En el patio Pag. Pag. Venex Pag. 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 Gracias por ver el video.